Música Dicen que fue pulpería pa'l tiempo de las galeras Ahora tan solo está perarrín con pa' las brujerías Pero conserva en tu avía una pared levantada Con varias letras pintadas que al leerlas al pasar Uno se viene a enterar que esa fue la colorada Viejos que tienen memoria cuentan que en aquella esquina Fue pa' los tiempos de Alsina un mojón para la historia Y allí perdieron su gloria entre pelea y jugada Gente que fue muy mentada recorriendo los caminos Y que hasta el mismo Gavino allí templó su encordada Como si leyendas fueran cuentan que esa pulpería En un costado tenía una cancha pa' cuadrera Que un día llegó de afuera del lao del rincón del toro Un mozo llamado Floro Y desafió en buena ley al flete Pangaregüey Pa' correrle con su moro Y se amontonan las mentas de aquella esquina campera Que en otros tiempos luciera Como el gauchaje los cuenta Y aunque tal vez se le aumentan las cosas como si nada Pienso que está bien ganada la fama que antes tuviera Y que es triste ver tapera Lo que fue la colorada